... Tras dos derrotas consecutivas, Municipal recibe a una antigua Guatemala que ha venido en alza y que hace entonces de este un partido vital para los escarlatas en el estadio El Trébulo. Hablamos con los jugadores de Municipal previo a este compromiso. Este segmento es presentado por Demos Pro. Tras dos reveses, el primero contra el equipo de Petapa en condición de visita y luego contra Malacateco de local, Municipal ha permitido que tres equipos se acerquen a la punta Malacateco, Comunicaciones y su rival de turno, Antigua Guatemala. Yanderson, bueno, un partido desafortunado el miércoles porque parecía que Municipal lo tenía en control y dos errores porque eso fueron, les cuesta el partido Municipal. Sí, creo que era un partido totalmente controlado, pero son cosas de fútbol, ¿no? Se cometieron unos errores y bueno, y pagamos caro. La Municipal había hecho crédito en el torneo para tener un par de deslices como los tuvo, pero todavía sostener el primer lugar. Sí, ni que hablar, creo que venimos haciendo las cosas bien y bueno, y por eso que uno cuando tropieza hay revancha, ¿no? Y bueno, y estamos ahí arriba y creo que a partir de ahora ya no podemos tener más ningún tropezón, porque si no se nos va a la punta, pero estoy seguro que eso no va a pasar. ¿Esta es la parte que cuenta la Municipal ya, la recta final y lo que se viene después de los finales? No, ni que hablar, la intención es seguir metiendo y estar en primer lugar para estar más tranquilo después para llegar a la final con las pilas 100% cargadas. Con Antigua siempre son partidos lindos porque es un equipo que propone. Sí, 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 va a ser lindo el partido, creo que la gente que va a venir al estadio va a venir a disfrutar un buen fútbol porque ellos juegan bien y están ahí también en la pelea, ahora se posicionan al segundo, así que va a ser lindo disfrutar el partido. Bueno Gerardo, dos reveses ponen a Municipal ahora, pues con muchos equipos ya respirándoles en la nuca, uno de ellos al que enfrentan el domingo. Sí, creo que esto, bueno, no es ser conformista, pero creo que es parte del juego y obviamente nadie nos gusta perder y nos queda un mal sabor de boca, pero creo que ya regalamos lo que teníamos que regalar y ahora pues gracias a Dios tenemos a la vuelta de la esquina el otro partido, un partido muy difícil, pero estamos en casa y esperamos en Dios poder hacer valer la localía y poder seguir sumando, que es importante. Este equipo propone siempre, digo antigua, incluso cuando juegan de visita. Sí, creo que todos los equipos se respetan por igual, creo que siempre se hace el trabajo sobre la semana respecto al partido y sabemos que es un rival muy fuerte, pero confiamos en el material humano que hay, confiamos en las capacidades que tenemos y primero vamos a revertir esto. Y ahora viene ya el momento en la recta final donde ya Municipal el margen de error es casi nulo. Sí, creo que es lo más importante del torneo, esto está por finalizar, pero creo que es lo más importante y ahora como te digo, creo que los errores ya quedaron atrás, en cierta forma creo que es malo y bueno que nos pase esto en este momento, ya que pues lo más importante viene por delante y esperamos estar finos ya en las cosas finales. Bueno Cristian, dos reveses ahora, pero ¿tenían crédito para todavía estar en primer lugar a pesar de ello? Sí, lo mencionas, se mantiene esa primera posición, toca que darle vuelta ya a la página de todas las dos derrotas que fueron dolorosas, pero se viene otro partido en casa, creo que es importante, un duelo directo para mantener esa primera posición. Y sí, pero esa recta final es dura, antigua, se va Marquense, se va Suchi, el clásico, viene una recta final difícil para Municipal. Sí, complicada, complicada, pero como son todos los encuentros así de complicados, esperemos hacerlo de la mejor manera y el grupo no, el grupo está comprometido y sabemos que se va a lograr esa primera posición para clasificar. ¿Piensan en el partido de la primera vuelta donde le ganan holgadamente a Antigua de visita? Sí, creo que yo tuve la oportunidad de ver ese encuentro desde la televisión y el grupo hizo un buen encuentro, esperemos que el día domingo sabemos que va a ser un partido muy distinto a ese, pero igual de peleado y nosotros estamos en casa y vamos a ir a buscar esos tres puntos. Este segmento fue presentado por Demos Pro.